Hola amigos, yo soy Moy y sean bienvenidos a mi canal Orquídeas Puebla y Plantas Exóticas. Amigos, estoy súper emocionado, estoy súper contento porque seguimos en la expo de Coatepec. Así es amigos, Coatepec, la capital de las orquídeas. Y esto no solamente es una expo de vendimia, no mis amigos. Acá está súper cargado de información y de productos que no se imaginan mis amigos. Esto está padrísimo. Recuerden que esta expo está del 31 de marzo al 9 de abril. Y en este momento, mis amigos, estoy ni más ni menos que con Enrique. Enrique, muchas gracias por esta entrevista porque ¿qué creen amigos? No solamente se trata de tener buenas y hermosas plantas, sino que el día de hoy vamos a hablar de un producto maravilloso que es una crema. Así es. Una crema hecha a base de orquídea. Una orquídea como esta, mis amigos, que es una anguloa. Así es que, pues vámonos rápido, Enrique. A ver, platícanos. Es una crema que tiene extracto de orquídea. ¿Estoy en lo correcto? Sí, es una crema hecha con extracto de anguloa, extracto de aceite de anguloa, que tiene una capacidad hidratante, antioxidante y mantiene la humedad de tu piel por más tiempo. Perfecto. Entonces, esta crema que tiene extracto de esta planta nos ayuda para que la piel esté super hidratada, mis amigos. ¿Es correcto? Sí, tiene la capacidad antioxidante por una concentración muy alta de flavonoides, que son nutrientes, fitonutrientes que tienen las plantas. Y la evidencia científica nos muestra que ayuda a retardar los efectos del envejecimiento y a neutralizar la actividad de los radicales libres que generan daño en la piel. Bien. Amigos, ¿ya oyeron? Esto es bastante científico. Hay ciencia, hay tecnología detrás de la elaboración de esta crema. Vamos a dejar esta plantita por acá. Y, pues miren, amigos, esta es la presentación en la que viene. A ver, Enrique, o sea, uno de los problemas que tenemos la gente que nos reímos mucho es que se nos hacen estas patitas de gallo, ¿ok? Porque yo soy muy joven, amigos, pero ya se me empiezan a hacer las patitas de gallo. Y eso, pues yo he leído por ahí que tiene que ver precisamente con la oxidación que hay. Digamos que esto me va a ayudar para retardar esas patitas de gallo. Para retardar los efectos del envejecimiento, el daño por el sol, las quemaduras del sol, los famosos radicales libres, que mucha gente escucha hablar de ellos, pero tiene que ver con la oxidación prematura de la piel. Oye, Enrique, a mí que me gusta subir a regar mis plantas. Yo en la regada de mis orquídeas me tardo unas 3, 4 horas y a veces el sol está bastante intenso. A pesar de que tengo malla sombra, pues se va a apoyar de quemadón. O sea que me va a ayudar precisamente a que no haya tanto daño por la exposición al sol, ¿correcto? Así es, cuando tienes una sensación de ardor por el efecto del sol, por dar una exposición prolongada, la crema de orquídea puede ayudar a mitigar esos efectos. Ok, amigos, yo he visto que en los centros comerciales de repente te ponen ahí que es una cremita o que es una loción con olor a orquídea. Y yo siempre digo, ¿pero cuál orquídea? Porque habiendo tantísimas y pues la triste realidad es que la mayoría solamente tienen pues un aromatizante muy ligero de vainilla. Pero aquí sí sabemos qué orquídea es y déjenles cuento mis amigos que platicando con los que elaboran estas cremas, tú me decías que es un producto que lo importan, es decir, no se está poniendo en riesgo la sobrevivencia o la preservación de esta planta. Y esto también da la seguridad de que sea un producto de calidad, ¿estoy en lo correcto? Sí, sabemos que muchas especies vegetales tienen una categoría de amenaza. Sí. Entonces los cultivos son sustentables de la anguloa, entonces no tenemos ningún riesgo de amenazar a la especie, la sobrevivencia. Por el contrario, estos cultivos sirven para la conservación, para mantener a la especie, para que la gente la conozca y disfruten de las propiedades de los extractos. Perfecto. Así es que amigos, pues vamos a lo que nos interesa. Esta crema viene en una presentación de 250 mililitros y usted se la puede llevar ni más ni menos y por tan solo... Sí, la presentación de 250 mililitros está en un precio de 150 pesos. 150 pesos. Inviértale a su rostro, inviértale a su cuerpo, créame que su piel se lo va a agradecer. ¿Lo podemos usar cada cuánto tiempo? Lo puedes usar todos los días, de día y de noche, para todo tipo de piel. Incluso si hay personas con piel que producen una cantidad de grasa, no hay problema. Y es más, gracias a la hidratación que te proporciona, la producción de grasa como que se ayuda a controlarlo. O sea, regula. No importa si soy de piel seca o de piel grasa, me va a ayudar a regularlo. Pues amigos, ¿se imaginan que Fifi se oye decir, yo me pongo crema de orquídea todos los días en la mañanita? ¡Wow! ¡Perfecto! Y bueno, a ver, vamos a la marca. Ustedes se llaman Ecotono, ¿es correcto? Sí, la marca es familia Ecotono. Ok. Y los podemos googlear, los podemos facebookar así como Ecotono. Así es, tenemos nuestras redes sociales Ecotono, Repelor, Repelor y también tenemos un número de WhatsApp 2287-5497-94 y una dirección en TikTok que es familia-ecotono. Ahí está mis amigos, en la descripción les vamos a dejar su número de WhatsApp para que ustedes los puedan contactar. Y saben que amigos, yo sé que a lo mejor ustedes dicen, es que estoy muy lejos, pero yo necesito esa crema. No se preocupen porque tienen envíos, ¿correcto? Tenemos envíos a toda la república y si tu pedido es arriba de $1,500 pesos, el envío es gratis. Ahí está mis amigos. Y porque, déjate cuento que no nada más puedes adquirir la crema, sino que además tienen una gama de productos por ahí. El día de ayer nos compartían acerca de un repelente, ¿qué otras cosas tienen amigos? Sí, tenemos una línea de protección personal, tenemos repelentes, tenemos la crema Amuloa, tenemos una crema también hecha con extracto de moringa, tenemos una línea para cuidado de mascotas y una línea también de nutrición vegetal, fertilizantes y productos para control de plagas. Todos los productos son orgánicos, no dejan residuos, tratamos de que todos los productos sean lo más alejado a los productos sintéticos para proteger el medio ambiente. Y también tenemos un departamento dedicado a la parte ambiental, también nos dedicamos a hacer proyectos de calidad del agua y restauración ecológica de cuerpos de agua. Pues ya está amigos, pueden adquirir su crema, pueden adquirir otros productos incluyendo beneficios para sus plantas y para sus mascotas. Así es que por favor, contáctenlos, créanme que tienen muy, muy buenos productos. Y algo así súper importante es que puedes venir a esta expo y adquirirlos de forma directa. Pregúntan todo lo que quieras, créanme, hay ciencia, hay tecnología en esto y está de maravilla. Bueno, Enrique, muchísimas gracias, yo espero que mis seguidores te contacten porque este producto es una maravilla. La primer crema en México con extracto de orquídea 100% natural y que te va a ayudar. Así es que, Enrique, muchísimas gracias por esta entrevista. Amigos, hasta aquí lo dejamos. En esta ocasión visiten esta expo, adquieran este producto. Y como siempre les pido que si les ha gustado este video, suscríbanse, denle like y compartan ya que eso nos motiva para seguir haciendo más videos para ustedes. Y recuerden que si les sale un comercial, un anuncio, no se lo salten porque con eso nos ayudan a quitarle, arrancarle dos centavos a nuestra pobreza. Y como siempre les deseo un excelente cultivo. Hasta luego, muchas gracias.